Seguimos en Visión 7 mañana, 8.50, y vamos a hablar de un foro que ya empezó a desarrollarse, va a abarcar todo el país, y tiene que ver con pensar Argentina entre dos bicentenarios. El objetivo es generar un debate plural en todo el país. Ya comenzó en el Chaco y esto sucedía. La ciudad de Resistencia se levanta a escasa distancia de una de las márgenes del río Paraná, límite natural con la provincia de Corrientes. Capital de los chaqueños, que alberga entre sus 500 esculturas a casi 300.000 habitantes. Sede de diversas universidades, entre públicas y privadas, es un polo educativo para las provincias cercanas, recibiendo estudiantes de Formosa, Corrientes y del sur de Santa Fe. Los foros por una nueva independencia buscan descentralizar el eje de la intelectualidad tan apegado a Buenos Aires para encontrarse, debatir y opinar cómo se piensa al país desde diferentes regiones. El primer paso se dio en el Nordeste. Le dio tiempo a cada uno para que dé su parecer. Hubieron muy buenas conclusiones de diversos temas. Y realmente rescato la actividad que se llevó a cabo en la universidad. Muy bueno. Las jornadas de pensamiento que se extendieron de jueves a sábado, involucraron a pensadores, políticos y estudiantes. En una mixtura donde luego de la exposición, cada uno pudo expresar su visión del país en las diversas facetas que nos atravesaron durante más de 200 años de historia. Nos parece muy interesante que el foro para discutir esta nueva independencia tiene que ver con análisis concretos de determinado tipo de cuestiones en el marco macro-regional. O sea, hoy aquí en el Nordeste argentino que podamos debatir el tema de tierra y de modelos de desarrollo de carácter regional, nos parece verdaderamente muy apropiado. Es imprescindible que tengamos este tipo de encuentros para pensar en la Argentina en este tiempo histórico, político, social, cultural que estamos atravesando y que tiene tanto que ver con esta discusión profunda de soberanía, independencia, en todos los términos. La cultura es un espacio importantísimo para este tipo de debate intenso que hay que darse como sociedad. Esta vez fue la Universidad del Nordeste. Pero los foros llevarán esa premisa de pensar al país en todas nuestras tonadas a cada región, en todas las latitudes, para entendernos mejor en ese debate dinámico de comprender quiénes somos y cómo nos relacionamos. A mí me invitaron, porque yo tengo que ver mucho con esto, hace 45 años que estoy girando por toda Argentina y además tengo relación con todas las comunidades indígenas y además hice un trabajo también de recopilación de músicas folclóricas llamado Ushuaia La Quiaca, que es un trabajo muy importante dentro de toda mi profesión. Ushuaia La Quiaca, que es un trabajo muy importante... Gracias.